Yo sentí que me estaba tocando así una mano, por mi brazo que estaba rozando así, hacia mis senos, todo. Al sentir eso me desperté asustada, entonces me desperté y golpeé, pues así pensaba que era algún animal, me estaba andando. Entonces al golpear sentí una mano, golpeé una mano y asustada con mi celular estaba en mi lado, agarré mi celular y enfoqué. Y en ese momento le vi al profesor ahí a mi lado. ¿A usted le tocó el seno a esta estudiante? Nunca, nunca le toqué el brazo. El siguiente caso involucra a un docente y a una estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público de Tarapoto. Un presunto caso de tocamientos indebidos que esta jovencita se anima a denunciar públicamente ante la inactividad de las autoridades competentes para determinar si existe o no responsabilidad de quien sería el presunto agresor. La historia inicia un 10 de octubre del año 2015, fecha en la que las estudiantes de los primeros ciclos de la especialidad de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico Público de Tarapoto participaron de un retiro educativo a la comunidad de Canayo, perteneciente a la jurisdicción del distrito de Chasuta. En este lugar, luego de realizadas las actividades normales de la mañana y de la tarde, por la noche realizan una fogata. Posteriormente, las estudiantes y el docente denunciado, Felipe Arevalo Ramírez, procedieron a ingresar al aula del centro educativo donde se alojaron. Ahí cuenta la joven de iniciales CMF, en ese entonces con 16 años de edad, que su docente, sin su conocimiento ni su consentimiento, se acercó a acostarse junto a ella, aprovechando que ella estaba dormida. Fue en ese instante donde el profesor, en aparente estado de ebridad, le habría tocado el brazo y los senos. Pero resulta cuando yo estaba descansando, ya, pero no sé qué hora fue, no sé qué momento se fue a mi lado. Cuando yo sentí que me estaba tocando, así, una mano, ¿no?, por mi brazo que estaba rozando, así, hacia mis senos, todo, ¿no? Y entonces como yo estaba con una sábana tapada, yo no me imaginaba que iba a ser el profesor, sinceramente. Al sentir eso, me desperté asustada, entonces me desperté y golpeé, pues así, pensaba que era algún animal, me estaba andando. Entonces al golpear, sentí una mano, golpeé una mano. Y asustada con mi celular, estaba en mi lado, agarré mi celular y enfoqué. Y en ese momento le vi a este al profesor ahí a mi lado. No esperé ni un momento, me levanté ese rato mismo y me corrí hacia mi compañera. Me corrí, me fui, fui desesperada. Lloré casi toda la noche porque nunca me había pasado eso. Y peor que estaba totalmente sola en su lugar. Claro, yo no me imaginaba totalmente nada. O sea, sí, supuestamente íbamos, pero íbamos en el cuidado de él porque era la persona indicada a la cual nos iba a cuidar, ¿no? Supuestamente. Nos iba a proteger de todo porque era una comunidad. Era una parte de silencio. Era totalmente sola. Yo justamente esa noche no pude dormir. Estaba toda la noche llorando casi porque no me lo imaginaba. Y fue quien me pasó eso, la verdad. ¿Qué es lo que ocurrió hoy, profesor? Me va a disculpar, pero no voy a declarar lo que ha ocurrido. O sea, es porque esto es un hecho un poco confuso y que está ahorita en manos de la Dirección Regional de Educación en un proceso administrativo. El profesor Felipe Arevalo dice que prefiere no dar más detalles de un caso delicado, que para él es confuso. Es así que niega haya manoseado el seno de la joven estudiante, a pesar de que en este documento la jovencita narra al abogado de la Dirección Regional de Educación, encargado de las investigaciones, la forma como sucedieron los hechos. En este acta de manifestación, la joven reafirma que el docente sí le tocó el seno. En todo caso, profesor, ahí, en ese acta, usted en un primer momento estaría aceptando cierta responsabilidad en el hecho denunciado por esta menor. Siempre fue así, nunca negué haberla tocado en el brazo, pero como digo, esa es una investigación, es un proceso administrativo no concluso. Entonces yo no pude estar empezando a explicar a todo el que me pregunta qué ocurrió, dando versiones que considero que ustedes están cumpliendo su omisión. Más bien yo les pediría si podríamos, si ustedes podrían ir hacia la Dirección Regional y ver cómo va ese proceso, cuándo va a concluir, porque nosotros estamos en ese... Todo esto viene desde el 2015, o sea, no estamos hablando de este año ni del año pasado, y la Dirección Regional no se ha pronunciado hasta ahora. Entonces, me entenderá, por eso no voy a ahondar en más explicaciones en particular. ¿A usted le tocó el seno a esta estudiante? Nunca, nunca. Le toqué el brazo. Y está en el acta. Pero existe un acta hecho por un abogado de la propia Dirección Regional de Educación, donde ahí se confirma el acto, ¿no? Él me tocó el seno. Bueno, eso... Prendí la linterna de mi celular y me dio cuenta que era... Ahora entiende usted por qué ahora no puedo... No deseo pronunciarme porque hay una serie de contradicciones que en su momento... Explicaré por qué. En el acta que usted menciona, la señorita dice que le toqué el brazo. Posteriormente... Y ese acta está firmada por dos compañeras suyas. Y todo el salón lo sabe, porque yo hablé con todo el salón, admitiendo en ese momento, en el 2015, un hecho inusual, pero nada malintencionado, ni nada. Se prestó una confusión. Estaba totalmente a mi lado, que... Sinceramente no lo podía imaginar porque... Él se había acostado a tu lado sin tu conocimiento y sin tu consentimiento. Sí, así es. Cuando te acuestas, te acuestas sola. Sí, claro, estaba sola, pues, sin lugar. Y cuando te despiertas, tras sentir esos toques en tus partes, en parte de tu pecho, te das cuenta que es el profesor. Sí, sí, incluso porque yo... Yo al despertarme asustada, lo golpeé la mano, pues. Entonces yo me desperté asustada, me enfoqué y le vi al profesor ahí echado. Yo sin querer decir más nada, no esperé ni un momento, me levanté ese rato mismo y me corrí hacia mi compañera. Pero el caso estaría a punto de quedar en nada. Desde la Fiscalía de la Banda de Chicayo solo se ha emitido este documento, ampliando las investigaciones por 60 días más. Pero, ojo, este documento se emite el 4 de enero del 2017. El mismo documento señala que a más tardar, en abril de este año, debía conocerse el resultado de las investigaciones. Pero hasta la fecha, esto no ha sido posible. Y sentamos la denuncia. Y una vez que sentamos la denuncia, él me dijo que va a ir su proceso normal. Bueno, desde ahí hasta acá, a ella se lo ha llevado al centro de defensa de la mujer. Y ahí le han estado viendo el caso. También se ha ido con el psicólogo. Y luego se quedó a la nada. Este caso se quedó a la nada porque tenemos una cédula de notificación en donde le están postergando el caso. Y hasta hoy no hay nada. La madrina y tutora de la jovencita nos pide no exponer su rostro en señal de protección a su ahijada. Pero no deja de mostrarnos su total disconformidad por este caso. De verdad que a mí también me incomoda. Me siento impotente ante la justicia porque en realidad lo que hay que combatir son estos casos. Y si no combatimos estos casos en donde una persona que es docente, se supone de docentes, y que se debe dar el ejemplo, y debe hacer pues el ejemplo a rastra, ¿no? Es un educador. Claro. Entonces, si él está ahí trabajando con jóvenes que van a ser profesionales también como maestros, ¿qué ejemplo les está dando? Entonces, frente a eso, tiene que haber algo, pues, o sea, no tiene que quedarse así nomás porque sí. Pero no solo sería el único caso, puesto que hasta nuestra sala de redacción nos llegó esta nueva denuncia. Esta vez, la estudiante de iniciales SSG denuncia que el mismo docente, es decir, Felipe Arevalo Ramírez, sería el responsable de acosarla sexualmente. ¿Qué me puede decir sobre eso? No, ahí sí, sencillamente ahí sí que eso ya es una situación bastante delicada, una situación muy delicada, que merece que quien hace esa denuncia tenga que actuar oportunamente, porque ahí no sé quién le habrá informado, pero no le han informado completamente. Que la misma persona que me denunció es la misma persona que hizo ingresar otro documento donde ella se retracte toda la denuncia porque consideró que eso era una metida de pata tremenda, ¿no? una cosa muy temeraria lo que hizo. ¿Qué conocimiento tiene usted de eso? A ver, efectivamente, en el mes de septiembre se ha presentado también una denuncia por un tema de acoso por un estudiante de nuestra institución. Y bueno, el caso, tal como lo dictan las normas, fue informado inmediatamente a la superioridad, en este caso, a la Dirección Regional de Educación. Es decir, de este nuevo caso, la Dirección Regional de Educación también tendría conocimiento y que solo se está a la espera de los resultados de las investigaciones a fin de determinar responsabilidades en el docente denunciado. El caso se ha documentado, pero hay una cosa que tenemos que ser bastante enfáticos, ¿no? Como le decía yo, nosotros no vamos a permitir que se pondera el derecho de los estudiantes, pero tampoco de los trabajadores. El asunto es de que está un proceso de investigación, se hará la parte instructiva por parte de la comisión respectiva y seguramente a partir de las investigaciones que se hagan, se van a delimitar las responsabilidades. Antes sería prematuro hablar de responsabilidades. Otra razón de preocupación de la supuesta víctima y de su madrina es que el docente aún continúa labrando, dictando clases en estas aulas del pedagógico. Ah, otra cosa que de ella eso sucedió y en el siguiente ciclo fue también su profesor. Yo sé que para eso hay una ley que dice que ya no debe estar ella en contacto para nada frente a ese profesor. Porque imagínense cómo se siente la persona que está frente al agresor. Yo de agredida, ¿cómo me siento frente al agresor? Pues impotente. No se está cuidando a la víctima. No se cuida a la víctima. Y se debe cuidar a la víctima porque ella en ese momento fue una menor de edad. Activamente, pero como le digo, las instancias correspondientes tendrán que definir este asunto. Nosotros cumplimos con el rol de hacer los informes correspondientes y hacer las indagaciones correspondientes, pero serán las instancias adecuadas las que tenga que dictar algún tipo de decisión sobre el particular. Ahora solo queda esperar y estar pendiente de lo que a futuro pasará con este caso, que desenmascararía el posible mal accionar de algunos malos docentes. y estarán las instancias adecuadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!